Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate, acóplate y ponte cómodo que ya sabes que esta es tu casa. Hoy tenemos un vídeo de Ángel Calderón que se va a presentar al Dubai Pro. Vamos a ver su competencia, qué pasará, porque esto es una prueba y de las grandes antes de llegar al Mr. Olimpia. Pero ya sabes, suscríbete porque el canal del Nota mola. Y no lo digo yo, lo dice... Nota mola. Thank you very much. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posting, puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Sabemos que Ángel Calderón compitió hace poco en el New York Pro mostrándose en la categoría Open. Asentó muy bien los quilos que pilló, es más que nos sentaron de puta madre. ¿Qué pasa? Que en la categoría Open no es tan competente como en la categoría 212. Y aquí, siendo un top 3 del Mr. Olimpia, habiendo quedado en segundo puesto, obviamente bajar más del top 3, top 4, es complicado, ¿verdad? El único problema que tiene Ángel es cuadrar el peso, porque es una lucha constante para mantener el peso a raya y poder entrar en las 212 libras. Como ya sabéis, el culturismo siempre está evolucionando. Y cada vez hay culturistas que surgen con un nivel espectacular y otros que evolucionan tanto que ya pueden ser un peligro. Por ello, vamos a nombrar los que creo yo que van a estar en la parte de arriba y otros que no nombro porque no encuentro material de ellos. Pero a saber cómo están, que lo mismo hay sorpresas dentro del campeonato. Bueno, he visto muchos competidores y hay alguno que me llama también la atención por algunas cosas, aunque no queden del todo arriba. Por ejemplo, es el caso de Mostava Zare, un culturista que dice, joder, macho, qué cuerpo tan compensado. Incluso que también podría estar en Classic, ¿no? Por esa línea tan bonita y tan estética que tiene. Pero hay un músculo muy currado ahí, con buenas hendiduras, buena densidad y que sé que no va a estar en un top 3 por falta de tamaño, pero que merece la pena mencionarlos. Debido a que no solo el top es lo que más importa, sino también hay culturistas que gustan, que llaman la atención porque esto también es culturismo. Personalmente, este me ha gustado bastante por el gran balance y la calidad muscular que tiene. Sí se va a quedar un poquito atrás en tamaño, pero merecerá la pena verlo. Y para mí, cómo no, todo es espectáculo y más si se puede analizar y comentar para todos vosotros. Otro de los que creo que también van a estar un poquito más arriba va a ser Mohamed Mbabi, que quedó tercero el año pasado aquí en el Dubai Pro. Y tiene un físico completo, pero ya os digo que hay otros por delante de él que yo le veo todavía mejor. Aún así, os digo que ha tenido mejoras y viene con más tamaño que el año pasado. Tiene algunos problemillas de posing, sobre todo en el doble bíceps de espalda, que contrae demasiado a las escápulas, pero veis que la condición y la piel es muy buena. También la parte posterior de las piernas, cojonuda. Tiene un físico bueno, pero con los que ya os digo que se van a presentar, a no ser que traiga muchas mejoras Mohamed Mbabi, va a tener complicado entrar en el top 3, porque ya al menos tengo mis cábalas para el top 3. Y ahora este físico no tengo ni idea de dónde cuadrarlo. Estoy hablando de Jafar no sé qué hat. Bueno, es que no puedo pronunciar ese apellido, así os lo digo. Y este tío tiene una calidad muscular muy buena, pero tiene ciertas taras. Un tríceps roto y un barrigón abdominal ahí, que se le ve de vez en cuando bastante curioso. Y eso sí le puede penalizar bastante. Lo que pasa es que tiene una calidad muy, muy buena y suele ir bastante bien condicionado. Va a ser un físico difícil de posicionar, ya os digo, si se presenta bien. Porque también la parte posterior que tiene este hombre es brutal, buenísima. Y con uno de los glúteos más bestias también que se han visto. Por eso os digo que este es un físico bastante peligroso. Que si tiene solución eso de la dilatación abdominal, puede hacer estragos ahí en el top. Aquí tenemos a Oven Rocks, un físico algo complicadillo. Y os digo, no sé si él tiene algún problema estructural, pero es que apenas tiene cuello. Si nos fijamos bien, está muy metido ahí en las clavículas. No sé si será algún problema estructural o no, pero que se le ve muy poquito cuello. Es un físico que a mí especialmente no me gusta mucho. Tiene formas así redondas y densas, pero lo considero que todavía carece de esa calidad para estar bien, bien en el top que se aproxima. No obstante, quedó en segundo puesto el año pasado con el que se hace llamar Doctor Mazum. Y sí, tengo que comentar que en tamaño no se le ve para nada pequeño a su lado. Es más, parece más grande en algunas poses y más denso. Pero Mazum es brutal las formas que tiene y también esa anchura clavicular. Es un físico que suele gustar mucho y también tiene muy buen balance. Porque el punto que tenía más rezagado eran las piernas y ha conseguido mejorarlas muchísimo, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Pero en sí es un físico bastante agradable. Cosa que ya aprovecho para mencionarle junto a Oven Rocks, que ya fueron campeón y subcampeón el año pasado. Pues este año van a competir los dos y van a estar también, yo creo que en un top. Sobre todo Mazum, ya que fue el campeón del año pasado. Y sí puede rozar el top 3, lo que pasa que, como os digo, es que hay físicos muy fuertes por ahí, como el de Marcus Ruth, el de Ángel Calderón también. Y tenemos a Nasser Mohamed, por ejemplo, que también es un físico de la leche. Recientemente ha ganado el Mr. Big Evolution Pro de Portugal imponiéndose ante Marcus Ruth. Y son físicos complicadillos porque son completos, redondos. Ya entro dentro de lo que son físicos masivos con esa densidad característica y muy buenos cortes. Por eso digo que esto no es un paseo, ni mucho menos para Ángel. Porque vemos físicos también bastante competentes. Que a la mínima que tengas un fallo se te va el campeonato. Y aquí este hombre tiene una parte posterior muy buena. Una espalda buenísima, señores. Por eso os digo que en un campeonato, aunque haya alguien que haya quedado en un top del Olimpia, si no está en las buenas y perfectas condiciones, puede llegar un momento en el que haya un competidor que se presente muy bien, aunque tenga menos nivel y peor físico que él, y le gane. Nasser quedó séptimo el año pasado en el Mr. Olimpia. Y fijaos en el Mr. Big Evolution Pro de Portugal las mejoras que ha traído. Más profundidad, más tamaño, mejor condición. Un físico, cuidado, que puede escalar puestos porque es completo. Quizás no tiene esa anchura tan grande de Ángel Calderón, pero tiene otras cualidades que, cuidado, le hacen ser un culturista muy peligroso. Por eso insisto que ya no es en sí que alguien pueda tener mejor físico que otro, sino que como un físico de estos se presente al 100% también da miedo. Y yo aquí a Nasser sí lo veo para un top 3, vamos, casi seguro. Tened en cuenta que no he puesto los vídeos en orden ni los culturistas en orden, que aquí estoy viendo, bueno, estos últimos culturistas van a estar más reñidos porque son los que tienen más nivel, ya que Marco Ruth y Nasser Mohamed yo los veo en un nivel también bastante alto. Quizás aquí Marco se pelee o pueda pelear con Dr. Masum y Nasser Mohamed esté en segundo porque ya ha ganado a Marco Ruth en el Big Evolution Pro de Portugal. Pero estamos viendo también un físico muy bueno. Marco Ruth vino de Classic y se pasó a 212. Ya estáis viendo que, cuidado, también un físico de la hostia. Pero sí, yo veo a Nasser superior que a Marco Ruth, pero son gente que, bueno, del top 5 puedo decir que van a estar casi seguros sin ningún tipo de duda. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Teníamos que poner aquí a Ángel Calderón porque, ya sabéis, Ángel es el favorito y el que también ha tenido mejor posición dentro del Mister Olimpia en un segundo puesto. La calidad muscular de Ángel está fuera de toda duda. El tamaño ni qué decir tiene, por supuesto. No es quizás el más estético, no es el que tiene la mejor cintura, pero el pack general y la impresión que da Ángel encima del escenario es muy bestia. Por eso, por supuesto, que es favorito para llevarse el título. Pero, como también he comentado antes, no lo tiene nada fácil visto lo visto. Sobre todo, Nasser va a venir, creo, creo que va a venir bastante bestia y va a ser el primer candidato a hacerle frente a Ángel. Yo a Ángel le veo con ese aspecto freak, con ese tamaño superior, con esa anchura y ese porte en el escenario que impresiona. Pero dependerá, también os digo, un poquito del posing y de cómo se enseñe cada uno porque, al fin y al cabo, en las comparativas de poses hay que estar muy, muy afinado para enseñarse lo mejor posible. Sabemos que a Ángel hay algunas poses que no se ha enseñado del todo bien, pero incluso la de Trice lo ha mejorado, como estáis viendo en las imágenes. Por eso os digo, nunca dejéis de confiar en las capacidades de trabajo de Ángel Calderón que año tras año nos sigue sorprendiendo. Y yo estoy deseando verle en este Dubái Pro. Cómo no, me lo habéis preguntado muchísimo. Qué me parecía este físico, dónde le iba a situar y demás y tal. Mirad, a mí este físico me parece de la hostia, pero todavía, a pesar de la gran calidad muscular que tiene, lo veo todavía tiernito. Y es que es jovencito, tiene 21 o 22 años. Me parece impresionante. Y creo que sí, que tiene unas cualidades extraordinarias, pero quizás encima del escenario y con los otros no se le va a ver tan grande. Aparte, he estado viendo ahí una ginecomastia que no me ha gustado mucho. Y eso luego en el escenario veremos a ver qué es lo que sucede. Pero en sí las formas que tiene este chico son muy buenas y la calidad muscular también es bastante buena. Los cuádrices por delante acojonante. La espalda le veo todavía más carente que a otros, aunque, coño, muy buena espalda, muy buenas formas. Y sobre todo, lo que sí os puedo decir de este chico es que tiene un futuro más que prometedor. Pero ahora en el Dubái Pro, quizás al lado de todos los que he nombrado, quizás exceptuando al primero o al segundo, pues pueda verse algo pequeño. Pero ya sabéis cómo es esto dentro del mundo del culturismo, que una vez están en el escenario, todo lo que hemos visto a veces cambia completamente y no sabemos en dónde vamos a situarle. Pero ya os digo, me gusta muchísimo su físico y está aún todavía por acerra. ¿Pero quién narices gana nota? Pues yo lo tengo muy claro. Aquí tenéis al ganador, futuro ganador de las 212 en el Dubái Pro, que se llama Wayne Williams. Wayne Williams que con su sola presencia es capaz de doblar la maquinaria del gimnasio. Fijaos bien, con solo el apoyo de sus antebrazos es capaz de doblar una barra. Pero no solo eso, las máquinas, aunque estén atrás, también las dobla. Por eso, si esto hace en el gimnasio, no me quiero imaginar cuando esté ahí encima del escenario que va a doblar a todos los competidores. Tal y como estamos viendo en las imágenes, con una textura del músculo algo rara, pero bastante prominente. Bueno, coñas aparte, estaros muy pendiente por el canal, que estaré el fin de semana retransmitiendo ahí el Dubái Pro. Venga, un abrazo a todos. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.